Bueno, ya estoy de regreso y vamos a seguir con más información, con más de lo que ha sucedido en nuestra ciudad, en nuestro municipio, aquí en Ciudad Juárez, pero también déjeme antes de ir a la siguiente información porque le voy a platicar a usted del operativo Mochila, que ahora se ha retomado precisamente por lo que pasó en Torreón, en Coahuila, con este jovencito de 11 años de edad que entró con dos armas a la escuela primaria en la que él estudiaba y desafortunadamente pues las accionó, las activó y le quitó la vida a su maestra y a otros niños los dejó lesionados, también mató a otros dos niños y bueno, pues un tema que nos lleva a preguntar qué está pasando en México, qué está pasando en nuestro país, qué está pasando en nuestros municipios con tanto crimen, con tanta situación que está ocurriendo. Esto ha venido a que las autoridades, a obligar a que las autoridades pongan atención en estos temas. Le digo esto y le cuento esto porque aquí en Ciudad Juárez, como una medida de precaución, continúa, se retoma el operativo Mochila en escuelas de nivel básico, primarias y secundarias, esto lo informó también el fiscal Jorge Nava, fiscal de la zona norte, aseguró que durante el año 2019, el año pasado, no se localizaron armas de fuego pero sí otros objetos como navajas y drogas como cristal y marihuana, vaya la revelación que hace el fiscal Jorge Nava, no armas pero drogas como cristal y marihuana que desde mi punto de vista pues son también dos detonadores o detonantes de cualquier tipo de situación violenta, es así, se localizaron en las mochilas de los niños. Sí, son acciones que se vienen estableciendo pues desde hace tiempo en coordinación con la mesa de prevención de adicciones, en donde participan pues todas las autoridades, miembros de la sociedad civil organizada, así como la Secretaría de Educación, pues la fiscalía tiene también un grupo especial, el grupo GOECHI, en donde pues desde hace tiempo se viene desempeñando esta labor principalmente en los centros de educación de primaria y secundaria. ¿Usted cree que estas revisiones, las revisiones mochila se deban de implementar con mayor rigor en las escuelas? Ya no digamos de primaria sino también de secundaria, ¿cree que será una buena medida para prevenir pues estas cosas que ocurrieron como allá en Torreón, Coahuila? ¿Cree que las autoridades deban de implementarlas con mayor rigor, con mayor continuidad, con más atención, más dedicación? ¿O cree usted que esto también inicia desde el hogar, desde la casa? ¿La primera revisión mochila debe ser en la casa? Participe con nosotros, mándeme sus mensajes al 656-2728-901, ahí está la línea para que usted haga uso de ella. Mire, con 4.000 nuevos estudiantes, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez dio inicio al semestre de enero-junio de 2020. Rocío Ramírez, la directora de Extensión y Servicios Estudiantiles, informó que las clases iniciaron con regularidad con todos los servicios a los que los alumnos tienen acceso, como por ejemplo el Indio Voz. Bueno, se integran 4.000 nuevos alumnos, tuvieron su curso de inducción el viernes pasado y pues ya estamos en época normal de clases, ya todo funcionando, los alumnos con sus clases, con sus maestros y el Indio Voz trabajando en todo. Se integraron 4.000 nuevos alumnos que ya recibieron el viernes pasado su curso de inducción y pues ahorita ya todo el mundo tiene sus horarios y están en sus clases sus profesores entregándoles lo que corresponde, las cartas descriptivas del curso y pues iniciando clases con la actitud. Y siguiendo con estos temas de educación, con el objetivo de garantizar el acceso a la educación de los niños y niñas migrantes que se encuentran con sus familias en las diferentes albergues aquí en Ciudad Juárez, Judith Soto, quien es la subsecretaria de Educación Zona Norte, informó que colaboran con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF realizando actividades lúdicas y educativas. Sí, estamos trabajando junto con UNICEF en una, sobre todo un acompañamiento más de tipo emocional a través de actividades educativas. Esto ya se tiene tiempo ahí trabajando con un programa y nosotros estamos integrándonos para desarrollar opciones de las actividades que se pueden realizar en los albergues. Estamos listos para recibir a los que lo necesiten. Ahorita les digo, son 10 escuelas las que están ubicadas en el centro de la ciudad. Sí, a lo mejor si la familia decide mudarse a su oriente, pues sería mucho más complicado, pero mientras que sea en Poniente, Norponiente, en el centro, no hay ningún problema. Mira, esta es una buena noticia, si usted quiere aprovecharla. Durante el mes de enero, la Oficina de Recaudación de Rentas está ofreciendo el registro de personas morales y físicas a una serie de descuentos sobre el impuesto en la nómina. Ernesto Fuentes, coordinador del Padrón de Contribuyentes, explicó que la asignación del porcentaje de descuento mensual se realiza conforme al número de trabajadores. Laura Marín, la recaudadora de rentas, puntualizó que los contribuyentes tienen hasta el 31 de este mes para registrarse y no habrá prórroga para el trámite. En este programa de estímulo fiscal está dirigido, obviamente, a personas físicas y morales, que son los que causan impuestos sobre nóminas. Y el estímulo es el siguiente, de 1 a 10 empleados, el estímulo fiscal es de un 20%, de 11 a 30 empleados es del 10% y de 31 a 50 es del 5%. Cabe mencionar que son ciertos requisitos los que necesitamos para poder entrar a ese programa. Uno de ellos es un escrito libre dirigido a la recaudadora, el cual debe traer toda la información de la empresa. Asimismo, debe traer la cédula de determinación de cuotas del IMSS para saber exactamente cuáles empleados son los que se están enterando, para poderlo cotejar con él, con la solicitud. Necesitamos también identificación oficial de la persona que realiza el trámite, así como del representante legal. Obviamente un poder en caso de que no se apersone aquí con nosotros el representante. Y debe estar también, es bien importante que esté al corriente en el pago de impuestos sobre nóminas. Vamos a usar el mismo mecanismo que hicimos el año pasado. En otros años, hacía que venían los contadores o venían los despachos fiscales o contables y nos dejaban el altero de solicitudes. Entonces, ya no vamos a estarlo recibiendo de esa manera. Se van a sentar aquí los contadores o los despachos y vamos a ver cada una de las solicitudes para ver si no presenta deudas. Una vez que ya revisamos que no tenga deudas o si tiene multas, obviamente lo vamos a mandar solventar. Van a solventar ya sea la multa o las verificaciones y posteriormente ya se le va a dar entrada a la solicitud de estímulo. Va dirigido a todas las personas físicas o morales que pagan impuestos sobre nóminas. Obviamente, nosotros tenemos un padrón y cada persona que va a enterar sus impuestos de nóminas tiene que llenar una solicitud y presentar aquí la cédula fiscal correspondiente. Entonces, lo que queremos hacer hincapié con esta información que estamos dando es que se acerquen los despachos y las empresas desde ya, porque sí nos vamos a estar tardando un rato con cada uno de los solicitantes. Y en otro tema también muy importante en el que también tenemos que poner muchísima atención para disminuir o bueno, para tratar de inhibir la contaminación en Ciudad Juárez, la emisión de contaminantes a la atmósfera de Ciudad Juárez proviene de sus diversas industrias y el caso de las ladrilleras y su producción es una de las que más afecta la calidad del aire. Margarita Peña, quien es la directora de Ecología Municipal, informó que a través de un proyecto impulsado en colaboración con investigadores de la Máxima Casa de Estudios, la UACJ, se trabaja en promover la producción de ladrillos por presión y no por cohección, representando un beneficio en la disminución de la contaminación en la ciudad con un producto de mayor calidad para el mercado. Pese a que las ladrilleras no las regula el gobierno municipal, sino el gobierno estatal, dentro del Comité de Ecología decidimos investigar y trabajar en este tema. Nos apoyamos con la doctora Yadira Corral, de la UACJ, que es experta en el tema. Se empezaron con hacer un censo de cuántas ladrilleras hay en la ciudad. Hace tres, cuatro años se contaba con un censo de más de 300 ladrilleras. Después de estarlas visitando, encontramos que funcionando, ya nada más están 120 aproximadamente, con las cuales nosotros ya tuvimos un acercamiento para platicarles de este tipo de ladrillos ecológicos. La dirección que dirige el licenciado Ayala, Asentamientos Humanos, ahorita tiene la máquina que produce estos ladrillos por compresión. Y estuvimos haciendo pruebas junto con la UACJ, con el doctor Adrián, nos auxilió, y el licenciado Gándara, nos auxiliaron a hacerles pruebas de resistencia a estos ladrillos, de homogeneidad y qué tan térmicos son. Esas pruebas fueron entregadas el mes pasado al Comité de Ecología Municipal y nos llevamos la grata sorpresa que son más térmicos, incluso su producción es más económica, son más resistentes y sí tienen una buena homogeneidad. Estos resultados se presentaron al Comité y a la Asociación de Ingenieros y Arquitectos. Entonces ya el paso que sigue es hacer unas mesas de trabajo con los ladrilleros para explicarles las bondades de este tipo de ladrillo, buscar financiamientos de las máquinas para que dejen de usar los hornos, para que dejen de producir esos ladrillos con cocción, que como usted lo dijo, contaminan mucho, y empecemos a utilizar este tipo de ladrillos por compresión. Bueno, pues miren, hay que fijarse en esta mujer, en Margarita Peña, directora de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Juárez, porque es una mujer que verdaderamente pone empeño en su trabajo, le echa ganas. La responsabilidad que tiene la está haciendo bastante bien. Bueno, vamos a otras cosas. Tras darse a conocer la adecuación de un espacio en desuso para crear las nuevas instalaciones del Centro de Salud B, al que han denominado Todos Somos Mexicanos, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, Gustavo Elizondo, informó que van a continuar la inversión en infraestructura para esta frontera durante el 2020. Destacó también la coordinación con el gobierno federal para la construcción de los hospitales de especialidades y un proyecto de inversión en el Chamisal. En materia de salud está el ofrecimiento de parte del presidente de la República que sigue vigente. El gobernador tiene confianza en que se terminen los dos hospitales que hoy la obra está prácticamente en estado de parálisis, dado que no se le ha hecho absolutamente nada. Entonces tenemos confianza en que se terminen los hospitales de acuerdo con el ofrecimiento del propio presidente de la República, igual que se pueda cumplir con el ofrecimiento de invertir una cantidad superior a los 2 mil millones de pesos a lo que es el parque del Chamisal. De igual forma que lo que estamos haciendo ya en el parque central, que tenemos el proyecto conceptual, vamos a llevar a cabo ya las ingenierías, todos los proyectos de cada una de las diversas especialidades y vamos a invertir este año más de 100 millones en el parque central. Entonces, bueno, pues con esto se está viendo que en este gobierno hay la preocupación por invertir en Ciudad Juárez. Bueno, pues ojalá, ojalá y que esto sea una realidad. Los proyectos de proyectos o la respuesta de proyectos de infraestructura urbana y transporte realizado por el gobierno estatal, pues ha generado opiniones y movilizaciones de agrupaciones sociales que no están de acuerdo con el diseño y aplicación del plan de trabajo. Al respecto, el señor Elizondo, secretario de Comunicaciones, dijo que el beneficio es para los ciudadanos, que el desacuerdo proviene, así lo dijo, de la desinformación. Lo que pasa es que falta información. Se habla de que va a ser privatizado el parque del Chamisal. No hay nada más apartado de la realidad que el que se piense que va a ser privatizado. Es una obra monumental para Ciudad Juárez, que verdaderamente va a tener un beneficio extraordinario para los juarenses, una inversión de más de 2 mil millones federales. De igual forma que lo que es el sistema de transporte urbano para pasajeros, en el cual se contempla la adquisición de varias decenas de unidades nuevas para brindar un mejor servicio, lo que es el mejoramiento y la prolongación de la ruta troncal 1, que son 2,5 kilómetros que ya se están iniciando, de igual forma que los paraderos. Y lo que vamos a iniciar también en breve, la segunda ruta troncal, es un mejoramiento enorme que en materia del transporte urbano ha sido muy demandado por parte de los juarenses. Yo creo que es de los rubros más demandados adicional a lo que es seguridad y, por supuesto, pavimentación. Bueno, pues ahí tiene al secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado que dice que esto se trata de desinformación. Y si es así, ¿quién tiene la culpa de que haya desinformación? Ahí la dejo. Vamos a una pausa. Mejor dicho, nos vamos. Muchísimas gracias. Y lo espero mañana de 7 a 8 de la noche aquí en Expectativa Noticias. Hasta pronto.